Insólito el silencio que guarda la cúpula militar de las Fuerzas Armadas Nacionales colonizadas por el Cártel de los Soles y Compadrino López al frente. Asesinan en una emboscada a 12 oficiales venezolanos que fueron prácticamente emboscados por dos columnas de terroristas de la FARC que están al servicio a su vez del Cártel de Sinaloa. Una guerra de cárteles en la que las víctimas son nuestros soldados venezolanos. Pero insólito que ni siquiera se pronuncian para decir estos muertos son míos. Yo los reclamo, yo los busco, yo les rindo honores. Eso tuvo que hacerlo el padre de Guasdalito, un sacerdote venezolano en Luis Roa para poder recoger los cadáveres ya en estado de descomposición y que seguramente el régimen pretendía ocultar o decir que habían desertados y que eran unos traidores a la patria y que no sabían dónde estaban. Esa es la conducta criminal de este régimen que lamentablemente ha convertido a Venezuela en un territorio ocupado por el narcoterrorismo, ocupado por el Cártel de los Soles y ahora esta ocupación territorial por parte de rusos, de chinos, de cubanos, de iraníes y de turcos. Esa es la tragedia en la que nos ha inducido este régimen desde Hugo Chávez hasta ahora con Maduro. Por eso reponer la institucionalidad y la democracia es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los venezolanos.